Más de 300 personas han muerto en la capital de Sierra Leona, en Freetown, en donde las fuertes lluvias provocaron deslaves y ríos de lodo. Este balance de víctimas podría crecer, dijo un portavoz de la Cruz Roja, ya que los equipos de rescate siguen recorriendo los barrios de la ciudad, en donde las calles están inundadas y algunas casas fueron arrastradas por la impresionante corriente. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.